Nada más terminar el partido, el jugador brasileño fue entrevistado a pie de campo y no dudó un solo segundo en admitir que es una jugada a la que está acostumbrado porque la practica siempre en los entrenamientos. Dijo Vinicius, siempre hago esta jugada y me sale, pero en los partidos cuesta. Sigo trabajando, tengo 21 años y mucho tiempo para ser un gran jugador. Es normal que voy a fallar, pero a veces va a salir. Ya he marcado 7 goles, más que la temporada pasada. Siempre me llevé bien con la presión, dice Vinicius. La confianza que me da el entrenador es importante. Nos gustan estos partidos de Champions y ahora a descansar. Además te reveló un secreto en la táctica de Ancelotti para tenerlo motivado y concentrado y de ahí que le dedicara gestos tras los goles. Eran para el míster, dijo Vinicius, que me pide siempre que marque muchos goles y estar concentrado en el partido. Algunas veces fallo ahí y siempre me habla desde fuera, te voy a quitar, te voy a quitar, para que siga concentrado.